Hola a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí el día de hoy en Fácil Cocina para los que no cocinan vamos a preparar un plato exótico, digamos que es un couscous, un plato bastante típico de África del Norte que lo usan mucho en la cocina árabe por supuesto, sobre todo, bueno, se come muchísimo en Marruecos y es muy fácil prepararlo, ustedes pueden hacer las variaciones que quieran yo lo voy a preparar el día de hoy utilizando, ya saben ustedes que yo soy un chico universal utilizando mis ollas, mis sartenes tipo granito que las tengo acá se las describo, me gusta mostrárselo, tienen un magneto en la parte de abajo que ayuda a que el calor se distribuya perfectamente por todas partes y de verdad, verdad, nada se le pega, lo que tiene además de bonita lo tienen de segura porque tienen todas estas baquelitas, estas siliconas para que uno pueda trabajar con total tranquilidad muy bien, ¿qué es el couscous? que me preguntan y me han preguntado muchas veces algunas personas cuando les hablo del, vean, facilísimo, esto lo compré en el mercado, es uno de vivela couscous, básicamente es eso, es una sémola de trigo duro que se hace muy fácil y muy rápido miren, uno se desembala así y todo el mundo queda sorprendido con lo que vamos a preparar lo único que hay que hacer, mírenlo acá, si tienen alguna pregunta, bueno, aquí tengo el couscous para que lo vean ustedes, lo único que van a hacer es calentar agua, mírenlo, hasta punto de ebullición vamos a poner un poquito de aceite en el agua, una gotica de aceite y por supuesto vamos a poner sal esto también lo podrían hacer después, no hay absolutamente ningún problema voy a utilizar mis cucharas también de universal que las tengo por aquí revolvemos y una vez que tenemos el agua totalmente caliente en punto de ebullición vamos a apagar, a quitarla y vamos a poner allí nuestro couscous es decir, lo que va a hacer es absorber el agua, no hay que cocinarlo, simplemente absorbe y toma una textura muy muy interesante, es como si te estuvieras comiendo un arrocito muy cortico, hecho pedacitos a la hora de la verdad que está muy sueltico, muy bien preparado miren, estamos, punto de ebullición, simplemente apago el agua la quito del fogón y, ah bueno, muy importante en la medida, es una taza de agua, exactamente la misma por una de couscous simplemente pongo allí mi couscous, ahí lo están viendo ustedes y lo revuelvo para que se integre muy bien con el agua y todo lo que vamos a hacer a partir de este momento simplemente es esperar miren que él inmediatamente comienza a chuparse el agua el agua va desapareciendo y el granito se va inflando así de fácil, así de sencillo es muy bien, esos son más o menos unos dos minutos el día de hoy, ustedes pueden utilizarlo así con buena sal, con pimientica con algunos, con algunas especias si quieren, lo que ustedes quieran y ponerlo como acompañante hoy en día lo estamos usando mucho para servir el salmón para que el plato se vea muy pinchado para que sea un viaje de los sentidos increíble por eso les digo, un plato exótico para nosotros miren esto, ya estamos listos creo yo que ya no hay agua miren que el agua se fue completamente y el couscous está listo así lo podrían servir ahora, simplemente lo devuelvo al poquito de calor y le voy a poner por ejemplo yo un poquito de aceite trufado porque me gusta, ustedes pongan lo que quieran aceite normal pueden poner, muchas personas lo que ponen es mantequilla yo simplemente quiero darle estos aromas de la trufa voy a poner un poquito de hierbas de la Provence un poquito de especias aquí en mi arroz para que vaya, que miren como va quedando en mi arroz, no, perdón en mi couscous, yo quiero poner el día de hoy unas aceitunas voy a poner aceitunas voy a poner unos tomates secos para que esto se vea absolutamente divino aprovecho ese aceitico también de los tomates que va ahí para que le dé más sabor y voy a poner unos encurtidos que me encontré ayer y de los que les voy a hablar dentro de poquito donde hay algunos champiñones algunas cebollitas algunas berenjenas también a nuestro plato y simplemente revuelvo este couscous lo utilizan también muchísimo ¿saben para qué? lo usan mucho para servirlos en las ensaladas porque es un plato bajísimo en grasa y por supuesto bajísimo en todo tipo de calorías ya ustedes van poniendo lo que quieran allí sirven, yo voy a poner más tomaticos me hicieron falta con un poquito más de aceite también pero como les digo el couscous está listo desde el principio así que ahora simplemente es ponerlo y servir ustedes rectifican sal rectifican o ponen pimienta si quieren y sirven un plato absolutamente divino para sus invitados que van a quedar matados con esto que logramos en 5 minuticos es realmente impresionante yo el día que conocí el couscous me enamoré de él y decía debe ser muy complicado prepararlo lo suelen servir mucho también con cordero y resulta que es uno de los platos más sencillos una de las preparaciones más sencillas que uno se puede encontrar en el mundo que tal esto está fantástico gracias a todos por acompañarme y gracias por supuesto a la gente de Universal por ser tan generosos conmigo Dios mío gracias